Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau Y ahora quisiera tocar la canción Raquel por Juan Bau La canción Raquel por Juan Bau La canción Raquel por Juan Bau